¿Qué es el cumpleaños de Federico? Así que imaginate, es como un sueño que se hizo realidad y todavía no caigo. En este caso toca la historia de Federico, de nuestro hermano y también lo importante más allá de eso es todo lo que han hecho los últimos años los gobiernos por rescatar la cultura, por dar la importancia que merecen. Y bueno, en este caso de Federico para nosotros es muy especial, pero es muy válido eso, que se rescate la cultura que durante mucho tiempo estuvo censurada o escondida. Para nosotros, ellos, Virus y Federico han sido un elemento central en nuestra formación. Son uno de los artistas, de los espacios artísticos que nos modelaron, que nos sensibilizaron, que hicieron parte de nuestra vida. Yo estoy convencido que para el público joven, que afortunadamente nunca, el virus no fue redescubierto, sino que siempre estuvo y sigue estando. Y la figura de Federico siguió permanente, pero me parece que esta es una muy buena ocasión para reencontrarlo y para nosotros cumplir con este doble aspecto. Una obligación de promover políticas públicas de cultura y en este caso colaborando muy humildemente en esta gran labor de ellos, pero además en lo personal cumpliendo otra vez un sueño para alguien y un grupo de músicos que siguen marcando de cerca a mi generación.